al costado, al costado, al costado, al costado uno, al costado uno le llegamos a los dos y lo matamos a los dos ya lo vi sin placas, sin placas, un tiro, un tiro a todos hijos putas buena aniquilados hijos putas modos que calidad no? otro francazo, otro francazo no seas mare